Hola, un saludo muy especial para nuestra gente de Coahuila. Espero que estén pasando un excelente sábado. Y bueno, les quiero platicar que tuvimos una gran semana donde detonamos temas muy importantes para bien de nuestro estado y de nuestra gente, como la gran estrategia social de Mejora Coahuila, con la cual vamos a llevar proyectos, programas y obras a los 38 municipios, haciendo una inversión de 6 mil millones de pesos. Entonces, con esta gran estrategia vamos a ayudar a mucha gente, sobre todo a la más vulnerable. Y bueno, esto fue en la región centro. También relacionado con esta gran estrategia, en la región Laguna lanzamos el programa Obras Sociales a Pasos de Gigante, con el cual vamos a llevar obras de drenaje, pavimento, electrificación, construcción de escuelas, de centros comunitarios, de centros de salud, a los municipios de nuestro estado. Esto con una inversión de 1,800 millones de pesos. Esto quiere decir que ya detonamos lo que son las obras, que vamos a estar presentes en todas las regiones de nuestro estado, cumpliendo compromisos, porque para nosotros la mejor manera de ahorrar la confianza de la gente es cumpliendo. Así que fue una gran semana. Se va a empezar a ver mucho movimiento en nuestro estado. Esto fue parte de nuestro plan de los 100 días de trabajo. Y aquí seguimos para adelante a Pasos de Gigante. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga a todas y todos ustedes. Saludos y aquí estoy a la orden.